Cada día de trabajo es distinto y esa es una de las cosas que más le gustan a Jorge Moreno Cabrera, jefe de operaciones del Aeropuerto Internacional de Mérida, quien es uno de los que recorre las pistas en las que aterrizan los aviones para verificar todo es en orden y no haya nada en el lugar que pueda causar un incidente a la hora del aterrizaje o despegue de las aeronaves. La información completa la puede encontrar el viernes 30 de marzo en Diario de Yucatán.